Música Agresivo y arrogante desde infante se mostró Por el don extraordinario que acarre en su interior Los elogios recibidos de gente a su alrededor Inculcaron el complejo de ser alguien superior Esplosión es un notable particularidad Capicor sacará cuando comience a pelear Inspirado por All Might lleva un sueño consistente No desistirá hasta coronarse como el mejor héroe Y un tretalento exprimió para las batallas Estalla su ego exhibiendo fuerza y agachas Su actitud crey de violeta enseñaba sin vacinar Menopreciando a aquellos que no tienen potencial Su odio desataba Deku por la insistencia Aspirar a ser un héroe pese a la incompetencia Y cualquier impedimento Corrará de su camino Y perseguirá ese entero Para cumplir su cometido Explota combatiendo en cada batalla Y hay forma de parar los jugando contra TACA Explota las barreras con gran determinación El sufrimiento avanzará para cumplir con su ambición Explota combatiendo en cada batalla Y hay forma de parar los jugando contra TACA Y hay forma de parar los jugando contra TACA Y ese reto marchará con emoción Para ser un gracioso héroe y convertirse en el mejor Lo siento su capacidad en la academia de héroes Quisiera ingresar con la meta que mantiene Pero nunca imagino que Deku también entraría Pues el orgullo por completo este le corrompería Aquel joven que humillaba en práctica lo abatió Y brutalmente su altanera actitud se derrumbó Que ya que era imbatible pues derrotado notó Que el estudiante superior y mejorar en su elección Ya permitirá que nadie lo vuelva a superar Para ser el número uno confiado se esforzará Y a pesar de su conducta y TACA está su ideal Que es convertirse en un gran héroe que acabe a todo el mal Revasando cada prueba que se impone en el trayecto Y enfrentando a la amenaza avanzará como guerrero Más a una línea quebrantable Él no empezará frenar De la ruta insensible Jamás se va a despiar Su brutal estilo de lucha todo aniquila Sin piedad arrebete antes no tendrá salida Repilando al máximo su tremenda habilidad Frenomente atacará aunque se aturó el rival Y es válida que evidencia su poder reaviva Sin dudar la vileza reprime gobaletía Quebrantando las murallas pa' jugo no va a cesar Decidido accederá hasta la cima alcanzar Explota combatiendo en cada batalla Hay forma de pararlo jugando contra TACA Explota esas barregas con gran determinación El esfuerzo orgulloso avanzará para cumplir con su ambición Explota combatiendo en cada batalla No importa de pararlo jugando contra TACA No importa Hace el reto marchará con devoción Para ser un gracioso héroe y convertirse en el mejor No importa Gracias por ver el video.